Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo dermablog, a un nuevo vídeo y bueno pues ya que estoy aquí y que tengo también como 15-20 minutos para grabar pues he dicho pues ¿por qué no coges y grabas tu opinión acerca de los productos de Evelyn que sacaste el otro día que eran super económicos? Más que nada porque no voy a dedicar un vídeo en el canal principal y porque más o menos lo tengo bastante claro. Bien, no sé si recordaréis que yo os enseñaba en un haul del canal principal una serie de productos que eran para el cuidado facial de esta marca. Es una marca que es muy económica, la podemos comprar, me habéis dicho, en Primor, que ya se vende en Primor, no lo sabía. Está en Primor, en Drunis y Sequecero, no está toda la línea y donde siempre os suelo poner para que lo podáis comprar es en Nerta Natura que tiene en tienda física en Madrid. Bien, pues os enseñaba pues una serie de productos y ya lo he probado así como no mucho, ¿de acuerdo? No mucho, no os voy a mentir, a lo mejor durante una semana o una cosa así y más o menos ya sé cómo funciona. Mirad, no sé si recordaréis que yo os enseñaba estos contornos de ojos que más que contornos de ojos parecen máscara de pestañas, es cierto. Uno de aloe vera y el otro era, contiene tres tipos de retinol pero un retinol muy suave y van en formato rolón. A mí este tipo de formato me gusta muchísimo para lo que es, para una persona que tenga inflamación de la bolsa, o sea que tenga una bolsa inflamada siempre y cuando recordar no sea bolsa de grasa. Y bueno, pues los he probado ya los dos, si tuviese que elegir alguno de los dos pues yo creo que me iría a por esta línea más que a por esta. Pero esto es muy, muy, muy escaso, ¿de acuerdo? Muy escaso. Cuando digo escaso, ¿qué quiere decir? Pues que para una piel madura necesita como un poquito más de hidratación, se sienten súper frescos, es verdad eso. La sensación de frío en el contorno de ojos lo vais a notar segurísimo, pero esto es muy corto, o sea tenéis que aplicar este producto y si acaso un contorno de ojos encima un poco porque se queda muy escaso. No es que sea malo porque no me parecen productos malos, pero tal vez para pieles de hasta los 30 años, hasta los 28, 30 años, pues tal vez sí. O si por ejemplo quieres combinar este producto y luego aplicarte un contorno de ojos encima porque os voy a enseñar la textura. Realmente, prácticamente, sería como, ¿lo veis? Es como un liquidillo que se absorbe súper rápido. Esto no se tiene que hacer, ¿eh? Pero bueno, yo como tengo tan... No lo veis, al trabajarlo, desaparece por completo. Entonces, la sensación de frío sí que perdura, pero para tratar las arrugas y todo eso, yo creo que se quedarían muy cortos. ¿De acuerdo? Ya sabéis que estos productos son muy, muy económicos y bueno, tampoco es que podamos pedir muchas peras a los demás. Bueno, luego, voy a continuar con la crema, que la crema es esta. Yo la enseño nuevamente, igual ya lo conocíais o no. Es una crema que es hipoalergénica, tiene tres tipos de retinol. Viene en formato de cristal. La crema huele súper bien. ¿Y cómo lo hace la crema? Bien, o sea, no es una crema... A ver, estas cremas se pueden utilizar perfectamente durante todo el año, porque el retinol que tendrá será eso. No es que sea, es un derivado del retinol y tiene que tener un porcentaje muy, muy suave. Entonces, me parece una crema que sí que se puede utilizar realmente tanto de día como de noche. Y es tipo como la de Rebox. ¿Vale? Una cosa así. Para que os hagáis una idea. Me parece una crema que si te gusta la cosmética low cost, bueno, pues, ¿por qué no? Un poco para sellar algún producto, algún serum así que te guste mucho, mucho. Pues, creo que puede ir bastante bien. Y por último, el que he probado, porque el otro no lo he usado aún. El serum. Este que estáis viendo. Este que tiene también tres tipos de retinol. Y este serum, que tiene textura gel, este serum sí que me gusta. ¿De acuerdo? El serum sí. El serum sí que yo tengo que reconocer que lo hace, pues, no lo hace mal para ser un producto muy, muy económico. Textura pegajosa, pues sí, la deja un pelín, pero desaparece muy rápido, por lo cual no me importa. Y el serum de todos los productos que os he enseñado, este en concreto, es el que más me ha gustado. No es que haga grandes milagros, pero, oye, que si tú a lo mejor tienes una crema que te interesa por los beneficios que tiene o por los activos que tiene, si quieres aplicarte algún serum así básico, sería una opción. Y, bueno, pues, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de todo corazón que os haya gustado. Os mando muchos besos, muchos abrazos. Que disfrutéis nuevamente. Me repito, más que el ajo. Es que he grabado varias veces varios vídeos. Y siempre estoy con lo mismo, pero, de verdad, deseo de todo corazón que paséis unas excelentes vacaciones. Claro que sí. Un besito muy grande. Y si estás trabajando, lo importante, recuerda, es que nunca te falte trabajo. Un beso a todos. Chao.